MÉXICO RESILIENTE La resiliencia es la capacidad que tenemos individuos, familias, comunidades, regiones o países para podernos adaptar, resistir y sobrevivir a determinados peligros o amenazas a lo que estamos expuestas en diversas partes del mundo o regiones. Hablar de resiliencia también es hablar de vulnerabilidad. A medida de que somos más resilientes, somos menos vulnerables y a medida de que somos más vulnerables, somos menos resilientes. La resiliencia tiene diversas características. Entre ellas, la resiliencia debe ser reflexiva porque tenemos que aprender de las situaciones del pasado para no repetirlas en el futuro. El término de resiliencia se puede aplicar a diversos campos. Puede ser resiliencia hídrica, resiliencia sísmica, resiliencia urbana. En el caso de la Ciudad de México, la historia nos ha permitido construir resiliencia. Derivado de las experiencias que hemos tenido por los sismos de 1985 y 2017, se han podido establecer diversos mecanismos institucionales para convertir a esta ciudad en una ciudad resiliente. Uno de los grandes ejemplos es las normatividades en el diseño sismoresistente que tenemos en las construcciones de la Ciudad de México. El término de resiliencia reviste una importancia a nivel mundial. Se han establecido marcos internacionales de apoyo para su fomento. Uno de ellos es la Estrategia de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller y por otro lado la Estrategia de Ciudades Resilientes de la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil